¿Qué es la desgracia de la explosión? ¿Se lo permite que le guardamos un minuto de silencio a esas personas que perecieron en esa desgracia de San Juanico? Muchas gracias. Solicitud del diputado Manzanilla Tellez, guardaremos un minuto de silencio en honor a las víctimas de hace 34 años. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.